¿Lo ves? El muy c**rón sabe a dónde va. ¿Te crees más listo que yo, eh? Solo es un jodido helado, no quiere derrotarte, c**rón. Oye, este c**rón se cree que es mejor que yo. Y el cucurucho no tiene cerebro, eres un c**rón. ¿Pero qué? ¡Quiero tener terril! Oh, vale. ¿Ves? Me ha hecho pinchar una rueda. A tomar por c**rón. Vamos a ser estrellas de cine. ¡Qué te c**rón! ¡Hueles como el meadero portátil del parque! ¿Por Uber? ¿Qué c**rón es eso? Como Uber, pero se puede fumar c**rón en el coche. Una genialidad. Por favor, ayudadme. Estoy tan drogado que creo que me muero, tío. Se nos han escapado de las manos, como siempre. Entra en el coche, c**rón siniestro. ¡Qué asco! Me ha entrado un poco en la boca. Súper divertido para los críos. ¿Qué plan tenemos, tíos? ¿Podemos hacerlo por las buenas o por las malas? Por las malas. ¡Qué pico! ¡Flipa, tío! ¡Vamos al tajo! Ni se te ocurra subir esto a internet. Podría morirse. Unos tíos intentaron jugárnosla y ganamos. Te quiero, tío. Oh, qué bien sienta. Yo también te quiero, tío. ¡Oh!